en la elaboración de dicho informe. Bueno, velan en la funeraria Blandino de la avenida Bram Lincoln al periodista Francisco García, quien hace unos años formó parte del equipo de prensa de este canal. Julia Flores, con la historia. Luego de un largo padecimiento, la muerte apagó una estrella que brilló con luz propia. El periodista Francisco García, luchador de mil batallas, murió a consecuencia de una insuficiencia renal que le hizo incluso perder la visión de un ojo. En los años que tuvo padeciendo de su enfermedad, lo cual se dializaba tres veces a la semana, nunca lo vi quejarse, yo que me sentaba al lado de él. Frente a su ataúd han desfilado periodistas de todas las áreas, jueces y otras personalidades que destacaron sus dotes de buen amigo, profesional y padre. Estamos expresándole nuestra solidaridad a su familia, a su esposa, que también es una periodista conocida y apreciada. Siempre su dedicación contribuyó con que ejerciera un periodismo responsable. Francisco, quien era conocido por sus amigos como Pancho, iba a ser trasplantado con un riñón que le donaría a su esposa. Julia Flores, Noticias Telemicro. Vamos con las informaciones internacionales. Según informes, Siria posee en este momento un arsenal de armas químicas que llega a las mil toneladas, lo que significa una cantidad considerable y un potencial grande para una muestra de su potencia, medio gramo de gasarín resultaría suficiente para arrojar resultados letales. Las armas están ubicadas en las localidades de Al-Zafir, Ama, Homes, Latakia, Palmura, Damasco y Serín. Bueno, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, pidió en su discurso de la noche de este martes a fuerzas armadas que mantengan la presión contra el régimen sirio de Bashar al-Assad y que continúen preparadas para responder ante un posible ataque militar en Siria. Las fuerzas armadas estadounidenses no se andan con medias tintas. Incluso, un ataque limitado enviará a Assad un mensaje que ninguna otra nación puede dar, advirtió Obama durante un discurso televisado a la nación de 15 minutos desde la sala de este de la Casa Blanca. Obama, quien ha pedido al Congreso estadounidense autorización para lanzar un ataque militar limitado contra Siria, reiteró hoy que no va a enviar tropas a ese país y que no busca una campaña bélica de largo alcance como las de Irak o Afganistán, ni siquiera una campaña de bombardeos prolongada como las de Kosovo y Libia. Tiempo de compartir los números de contacto con el Departamento de Noticias Telemetro, 809-686-8059. También está el 809-689-0555 con nuestras extensiones 60-06 y 60-16. También puede escribirnos a nuestro correo electrónico prensatelemicro arroba gmail.com y estamos a través de las redes sociales por Facebook, Twitter y YouTube. No cambie de canal porque al regreso, choferes y cobradores de la Charles de Gaulle son detenidos tras incidentes en el Palacio de Justicia. 27 choferes y cobradores de la ruta de la Avenida Charles de Gaulle, entre ellos dos menores, fueron detenidos luego de que escenificaran una protesta frente a la Fiscalía de la Provincia Santo Domingo por la muerte de uno de sus miembros. Yasmiris Rodríguez nos tiene más detalles en la siguiente historia. Durante la protesta se originó un tiroteo cuando llegaron varias unidades policiales y de acuerdo a los choferes de la Unión Nacional de Transportistas y Afines empezaron a golpearlos y a tirarles bombas, lacrimógenas y disparos, siendo uno de ellos herido a golpes por un policía. Y es que los choferes exigían justicia por la muerte de Vladimir Guzmán, supuestamente a manos del segundo teniente Félix Encarnación Sánchez, el pasado mes de junio. Ahora estamos nosotros siendo procesados y todavía el agresor de mi hijo todavía no ha podido ser procesado. Pues nosotros lo que estamos protestando es que nos mataron un compañero. Fueron tres policías, me cayeron a golpe, uno me cayó ahí, el otro ahí. Por estar aquí pidiendo justicia, nos tiran bombas, lacrimógenas, nos tiran tiros con 12. Los choferes fueron sometidos a la justicia y trasladados a la cárcel preventiva del Cristo Salvador. Al salir en el camión policial que los llevaba a prisión, decenas de sus compañeros protestaron por lo que calificaron como una injusticia. Yasmiris Rodríguez, Noticias Telemicro. Y mientras algunos están protestando, de una forma muy peculiar, estaban velando a uno de los hijos del destacado músico que en vida fue conocido como Guandulito. Julia Flores estuvo por allá, nos trae a continuación la historia completa. En vez de llanto hubo guira, tambora y acordeón. A Juan Ureña, hijo de Guandulito, lo velaron como pidió en vida, a ritmo de Perito Ripiao. Este músico de sangre viajó al mundo llevando como bandera el merengue dominicano. Él me dijo, cuando yo me muera, tú tienes que traerme música a mi casa. ¿Me entiendes? Yo le dije, ese será su deseo, yo se lo voy a cumplir. Que lo sacaran con merengue y le tocaran los músicos aquí. Su música que él hizo, era lo que él trabajaba todo el tiempo en Turismo. En 65 ya él era tamborero. Viajó a todos los países de fuera hasta Cuba, viajó él. El velatorio musicalizado se desarrolló con la anuencia de todos los parientes del hijo del merenguero, Guandulito. Julia Flores, Noticias Telemicro. Una información muy lamentable es que fallecieron este martes dos de los quintillizos nacidos este sábado de 28 semanas en el Hospital Materno Reinaldo Almanzar del municipio de Santo Domingo Norte en la ciudad de La Salud. Nuestra compañera Mayra Ogando nos tiene más detalles. Lo que fuera alegría y júbilo, hoy se convirtieron en tristeza y pesar para los esposos Noelia Elizabeth Duarte y Julio César Paniagua por la muerte de dos de los cinco bebés que les nacieron de un solo golpe. Fue una hemorragia intracranial y hemorragia pulmonar. La desconsolación de los esposos es aún mayor al saber que la condición de los otros tres recién nacidos no es la mejor. Se puede rebasar su situación crítica, entonces hay que dejarlo en el centro. El ministro de Salud fue personalmente al hospital a percatarse de que sus órdenes, de que nada les faltara, fuera cumplida al pie de la letra. Unas atenciones que yo pude comprobar de primera calidad que se le está dando. Y en medio de la tristeza que embarga a los padres de estos quintillizos por el fallecimiento de dos de sus vástagos, hay que resaltar la noticia positiva de que el papá fue nombrado por el Ministerio de Salud en el área de mantenimiento del hospital Ney Arias Lora. En la Ciudad de la Salud, República Dominicana. Mayra Ogando, Noticias, Telemicro. El ministro de Agricultura, Luis Ramón Rodríguez, anunció que esa cartera tiene en carpeta para el próximo año la construcción de 3.000 nuevos kilómetros de caminos vecinales, con lo que dará respuesta a una de las principales demandas de los productores de las diferentes zonas agropecuarias del país. Expresó que la construcción de los caminos se realizará a través del Departamento de Reconstrucción de Caminos Vecinales de esa entidad, quien es dirigida por el ingeniero Manuel Núñez Castillo. El dirigente choferil Antonio Marte reveló hoy que el gobierno decidió atender los reclamos de grupos choferiles de que continúe otorgando combustible subsidiado para no aumentar los precios de los pasajes. Marte dijo que el mandatario Medina designó una comisión para revisar el combustible que cada mes entrega el gobierno a los distintos sindicatos choferiles y transportistas. Vamos a pasar de inmediato con nuestro compañero Ulises Jiménez, quien nos trae el resumen de informaciones económicas correspondiente al día de hoy. Adelante Ulises, buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Bueno, en una información que nos llega desde un organismo internacional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha pedido a los países miembros de la Cepal que busquen una forma de impulsar el intercambio comercial, ya que en este año 2013 han caído los flujos comerciales. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal afirmó que la desaceleración del comercio en el área pone sobre el tapete la necesidad de dar un nuevo impulso a la integración económica en la región, donde dijo los negocios entre los países son muy escasos, afirmó hoy. En América Latina y el Caribe debería iniciar un nuevo ciclo en términos de comercio e integración, dijo Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la Cepal, al presentar el informe Panorama de la inserción internacional en América Latina y el Caribe 2013. El informe muestra el frenazo que, según la Cepal, sufrirá este año el comercio en la región afectado por la débil coyuntura económica mundial. El organismo de las Naciones Unidas sostiene que el superávit comercial de América Latina y el Caribe pasará de 41 mil millones de dólares en el 2012 a 8 mil millones en el 2013 porque las importaciones crecerán más que las exportaciones. El director general de Desarrollo Fronterizo anunció la inversión de 150 mil dólares para financiar las actividades del sector productor de uva y de vino del Valle de Neiva. Los recursos provienen del Banco Interamericano de Desarrollo, Fondec, más una contrapartida de un millón y medio aportados por varias instituciones encabezadas por desarrollo fronterizo. De igual forma se financiará con 20 millones de pesos vía el Instituto Nacional de Biotecnología e Investigación a través de la cooperativa de productores de vinos de Neiva y servirá para relanzar la producción de uva en la región. Los 38 generales y 259 coroneles puestos en retiro por el Poder Ejecutivo el pasado fin de semana recibirán un monto aproximado de 156 millones 584 mil 112.5 pesos en las prestaciones. De acuerdo a cálculos hechos en base a lo que establece la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas sobre el retiro de oficiales superiores y tomando como media unos 25 años de servicio para cada oficial puesto en retiro, se estableció que para las prestaciones de los generales debe disponerse un monto de 28 millones 539 mil 45 pesos y para los coroneles 128 millones 45 mil 67.5 pesos. A los 38 generales que pasan a la vida civil se le calcula las prestaciones en base a un 75 por ciento de su sueldo base multiplicado por 25. El sueldo de un general en la República Dominicana es de 34 mil 721 pesos y el 75 por ciento equivale a 26 mil 41 pesos. Conforme a este cálculo, a cada general en retiro le tocaría 651 mil 27.5 pesos más 4 mil pesos por cada año de servicio, lo que totaliza 751 mil 27.5 pesos. Las condiciones comerciales existentes entre República Dominicana y Haití difícilmente puedan mejorar en el corto tiempo. Así lo establece una fuente conocedora de las relaciones entre ambos países. La persona que pidió el anonimato consideró que el país vecino está tratando de superar la condición económica buscando apoyo económico y comercial de suplidores de otras naciones. Dijo que los pasos que está dando Haití, más que por otras razones, van dirigidos a darle la espalda a la República Dominicana como suplidor comercial. El segundo socio comercial más importante de República Dominicana es Haití, donde exporta alrededor de 1.100 millones de dólares anualmente. Bueno, este es otro capítulo más entre la novela de República Dominicana y Haití en medio de una inestabilidad comercial. Ojalá, pues, los productores nacionales y el Estado como tal puedan buscar medidas para que precisamente el producto que se haga, que se cultive aquí, pues, pueda tener salida rápido y a buen precio. Esto es todo lo que tengo. Vuelvo con ustedes al set de noticias. Y que esa novela tenga un final feliz, ¿verdad que sí? Ojalá que así sea. Muchas gracias, Ulises Jiménez, por esas informaciones económicas. Nosotros nos vamos a una pausa. Siga con Noticias Telemicro, porque tras la pausa, el ministro de las Fuerzas Armadas anuncia más retiros en sus filas. Vicepresidenta pone a circular estudio que revela el nivel de pobreza en el país. Y mujer acusa a un hombre de agredirla en Santo Domingo Norte.